Y seguimos en Paseo de Rosarinas, vamos a hablar con el técnico de Pablo VI, un histórico entrenador que tiene en nuestra liga, es el Garza José Previti, a quien ya saludamos, el agradecimiento por atendernos. Y vamos a ir de lleno a la primera pregunta, Garza, ¿cómo te ha tomado? ¿Qué opinión tenés de lo que está ocurriendo con el coronavirus, con la cuarentena, con esta pandemia? Y además, si vos crees, desde tu experiencia, puede haber algún cambio en la sociedad, un cambio en lo deportivo, ¿qué cambios puede traer la pospandemia? Y la cuarentena la estamos viviendo en un momento muy atípico, estamos todo el día en familia y tratamos de pasar el tiempo haciendo cosas de las casas. Y creo que cuando termine esta cuarentena, vamos a seguir con los hábitos, nos va a costar un tiempo a vivir normal. Bien, ¿qué contacto tenés con el plantel superior, la primera división? Estabas un poco también con las primeras categorías de inferiores. Y si esos jugadores ya tienen su rutina física para mantenerse en estado para el momento en que regrese a rodar la pelota. Estamos siempre en contacto, tenemos un grupo, el profe les manda los trabajos. Pero creo que el primer mes había muchos chicos que pasaban el trabajo que hacían y a medida que fue pasando el tiempo, se fue decayendo. No tienen esperanza de que volvamos a jugar este año. Creo que es muy difícil entrenar a los jugadores por intermedio de un grupo, de un Zoom, del teléfono. Con los años de estar en la Rosarina, ¿qué es lo que presumís, lo que presentís en cuanto a la vuelta del fútbol? ¿Volverá otra vez el fútbol en la Rosarina este año o suponés que no? Tengo muchas dudas de que este año vuelva al fútbol. Y con mucha furia podría llegar a fin de año. Está muy difícil. Para mí, este año, nos vamos a tener que olvidar del fútbol. El parate deportivo, obviamente, también trae consecuencias en lo económico. ¿Cómo lo está soportando Pablo VI este tema de no tener ingresos mes a mes? Porque, obviamente, será muy difícil para la gente poder pagar la cuota con esta situación económica que vivimos todos. Y, además, el club, ¿cómo se ha convertido en una herramienta importante para los vecinos con la ayuda, con la comida, con la solidaridad que le están brindando desde allí, desde el Club Canario? Y el club, últimamente, se ha convertido en una ayuda comunitaria. Todos los miércoles se están haciendo viandas. 150, 130, 170 viandas están haciendo todos los miércoles. Y yo a veces voy al club y, bueno, están aprovechando el tiempo para arreglar, para desmalesar, para arreglar un poquito la cancha. Siempre, siempre con las precauciones que hay que tener. Bien, Garza, te agradecemos muchísimo el contacto. Dejanos un mensaje final para toda la comunidad de La Rosarina. Le quiero dejar un saludo a todo Pasiones Rosarina. Y esperemos pronto verlo en una cancha, que es lo que más estamos esperando y es lo que más nos gusta. Saludo a todo Pasiones Rosarina.